en la botica susana abstraída en sus ensoñaciones a la luz de la ventana molía flor de azufre reduciéndola a un polvo fétido y veía pasar a la gente street presentaba como siempre el ajetreo propio de un hormiguero en la nieve matutina caía ya el hollín de la nube tóxica que el viento traía desde los hornos de cal de limehouse y la escarcha formaba témpanos en las crecientes aguas residuales del albañal que discurría por el centro de la calzada se oía el tañido de las campanas de las iglesias y los perros ladraban entre la riada incesante de personas que desfilaba por la calle chop una bola de nieve se estrelló contra el cristal de la ventana susana sobresaltada ahogó un grito y soltó la mano del almiré a la vez que salía de su estado de abstraída contemplación fuera un pilluelo se rió de ella diablillo con el corazón todavía acelerado amenazó al chiquillo con el puño mientras lo observaba alejarse como una flecha entre la muchedumbre captó de pronto su atención la figura alta de un hombre con sombrero y capa oscuros que se abría paso a través de la nieve algo en su manera de moverse entre el tumultuoso gentío como un lobo que avanza sigilosamente por el bosque despertó la curiosidad de susana cuando el hombre se acercó lo reconoció era un médico uno de los clientes menos asiduos de su padre sorteó un baeante montón de bosta de caballo y una col desechada y en ese momento quedó claro que se dirigía hacia la tienda susana abrió la puerta buenos días saludó estremeciéndose al sentir el aire gélido que acompañó al hombre cuando entró el médico se tocó el sombrero pero no le devolvió la sonrisa está el señor leitón ahora mismo no puedo ayudaros en algo dudo mucho que vos susana reprimió su irritación con un suspiro porque presuponía ese hombre que ella era incapaz de atenderlo por el mero hecho de llevar falda decidme que necesitáis caballero si sois tan amable lo que necesito es hablar de mis necesidades con vuestro padre ante el tono de aquel hombre susana se sintió tentada de contestar con un desplante pero refrenó el arranque de mal genio y se limitó a decir ha ido a examinar la orina del párroco el médico se quitó los guantes y mientras se frotaba las manos para recuperar el calor juntó las cejas oscuras en una expresión ceñuda se trata de un asunto urgente cuando vuestro padre regrese tened la bondad de comunicarle que el doctor Ambrose ha estado aquí y pedidle que venga a verme ¿puedo decirle de qué deseáis hablar con él? el doctor Ambrose titubeó y acto seguido se encogió de hombros tengo un paciente aquejado de un cálculo en la vejiga Leighton me comentó que ha logrado buenos resultados con su receta para casos como este el paciente no goza de una salud tan robusta como para que sea recomendable sajar y extraer la piedra dado que padece una insuficiencia respiratoria crónica ¿seréis capaz de recordar todo eso? pues sí, creo que sí Susana esbozó una dulce sonrisa y revolvió enérgicamente el azufre molido con la mano del almirez hasta que, entre ellos se alzó en el aire una asfixiante nube de polvo para los cálculos mi padre suele aconsejar alcohol nítrico etéreo mezclado con láudano y aceite de enebro vuestro paciente debe tomar una cucharadita de ese remedio en una infusión de linaza endulzada con miel el doctor Ambrose tosió y se llevó un pañuelo a la nariz ¿estáis segura? naturalmente y para ese resuello vuestro en el pecho podéis probar la leche de goma de amoníaco mezclada con jarabe de cebolla albarrana